Seoterapia, también contamos con la colaboración de profesionales de cargo. Tenemos un grupo de documentos que tenemos aquí en Palmira, resaltar la labor de Inglaterra, que gracias a ellos pudimos hacer ese enlazo para llevar esta labor también a todos los que han asistido en el día de ayer y en el día de ayer. ¿De qué manera ustedes planifican, una vez llegan aquí, antes de hacer un estudio, un trabajo de campo, en qué consiste? Claro, para hacer cualquier brigada, previamente se hace el estudio oficial, el proceso epidemiológico que se deja entregar las necesidades importantes. Entonces, con base a estos resultados, ya se planea el lugar donde se va a hacer la actividad, se hace un censo previo y luego hacemos la labor de la brigada. ¿Quiénes son las personas que se la han atendido? ¿Aquellos que tienen atención médica o no? ¿Cómo se hacen? Sí, lo más lindo es, y a través de nuestra directora y terminadora, la doctora María Rosa, nos ha enseñado a amar, a servir a los niños. Ella es muy joven, ha querido ayudar a la humanidad, ayudando a los niños en la ciudad. Entonces, hemos aprendido algo durante todos estos años. Y por eso se ha formado este voluntariado tan grande. Es un voluntariado de 5 o 8 personas en la comunidad. Y también lo hermoso es ver que ellos vuelven más o menos. A través de la fundación Certeóptica, con la cual se ha hecho Adriana, y ya que hemos venido trabajando hace un año. Ellos han viajado también por todo el país, con todas las personas que han diseñado. En la parte de odontología también, nuestros profesionales, se presta el servicio de prótesis, precisamente en el día de hoy. Y le hemos mostrado a la Luisa Adriana, vivamente, cómo una persona llegó con su salud totalmente desechada. Y ya se le hizo la prueba, la prueba que nos están mostrando, cómo esta persona cambió. Y la autoestima también. Y la autoestima, es algo muy lindo. Y en las técnicas que vivimos, que podemos contarle a ustedes, y demostrar cómo es el trabajo transparente. ¿Qué otros servicios han prestado, aparte de la parte odontológica, otros servicios que también están prestando a la gente, que también les dan los medicamentos, los implementos como con la guapa, las propias infantiles? ¿Qué otros servicios tienen? Bueno, todos estos servicios que hemos enumerado, servicios infantiles, que se han prestado indirectamente para la educación también. Y prestamos ayudas en los momentos difíciles, y se crean en los puntuales. Y tenemos también una campaña durante todos los años, donde beneficiamos un auto mayor, beneficiamos a los niños, son un trabajo continuo durante todo el año, pero sirviendo a las personas que están sirviendo a aquellos sociales. que no cuentan con los agotos, que no cuentan con los recursos, y que no tienen para los niños. Y algo bien importante, ¿ustedes le hacen seguimiento a los pacientes que atienden? Sí, a través del enlace, en este caso, en el día de la salud, los pacientes, y ellos que han pasado por acá, siguen representando el seguimiento en parte de salud, y se están haciendo sus servicios, y también donde nosotros vengan a los pacientes. Doctora Farfán, ¿qué otros lugares ha recorrido la fundación? Porque tenemos entendido que esto es en todo el país, y a nivel internacional. Con las brigadas hemos recorrido la guajera, hemos llegado en Pinta, en Chupán, en Santa Marta, en Puebla también, en Cintocinada, en Caquetá también, en Cerraneja, y la primera brigada que presta la fundación aquí, en Puebla, y en Cauna, y así es un territorio para los pacientes, en la ciudad de la fundación, desde el consejo de la Cintocinada. También hemos visto que hay una diligencia muy ejecutiva para conseguir los recursos, cuéntenos de este proceso tan importante. Esta labor de la fundación, somos una empresa, y nos preguntan, ¿cómo se hace? Les contamos que a través de nuestros voluntariados, hacemos gestión muy bien, con la empresa primaria, con las personas más grandes, a las cuales también, ellas se entienden, y ellos no se entregan a nosotros, que puedan ser, que puedan ser, que puedan ser, la fundación, apuntada por la Comunidad del Estado, porque aquí tenemos, y todos los recursos, y mostrando, que ellos nos ayudan a ser. Tampoco tiene nada que ver con colores políticos. Tampoco. Nosotros no tenemos compromisos políticos. Trabajamos con nuestros comunitarios. Porque, vuelvo y repito, no tenemos compromisos. Somos personas que, de sincero corazón, servimos saludos. Y que estamos viviendo, y que estamos viviendo, y que estamos viviendo. Pero yo vi que aquí no solamente los atendieron en la parte del salón, sino que también les dieron una buena porción de comida a cada una de las personas que venían. Ustedes hacen el trabajo completo y lo hacen sin amor. Claro, porque es un servicio integral. No solamente, pero estamos en el servicio de salud, en los servicios que nos necesitan. En la parte del salón, en la parte del salón, en la parte del salón, en la parte del salón. Y es así que ellos reciben también alimento, reciben su recriterio. Y todo esto, gracias por el salón, en la parte del salón, en la parte del salón. Y tenemos un paciente aquí, en la parte del salón, en la parte del salón. Y fuera de eso, cuando nosotros nos ayudamos, y porque se entrega una donación, y que nos ayudan a tener un paciente. Después de estar aquí en Palmira, aquí en este sector, ¿Hacia dónde va ahora la Fundación? A cuatro mujeres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Cinco y cuatro. Muchas gracias. Y se juntan aする mijos de salud. Quieren conocer, tener información sobre la Fundación, todo lo que ha realizado. Y además, quieren entregar aportes económicos, dónde lo pueden ser comunitario. Gracias. Gracias. Gracias.